Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Pinturería Artística Villalba, materiales para dibujo técnico y publicitario, artesanías y hobbies. Sarmiento 1185, teléfono 4382-4305-8189, Facebook, Instagram. Artística Villalba, arroba wallcinectis.com.ar Surbarán, desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522, Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras, Facebook e Instagram. Pinceladas y otros condimentos, con Estela Sidi, desde 1999, difundiendo las artes visuales. El teatro no puede desaparecer, porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Esto lo dijo Arthur Miller. Noti Pinceladas. Falleció en Mendoza el maestro José Pepe Martí, dejando toda una vida dedicada a la pintura y la cultura. Y una prolífica producción de más de 200 muestras en el país y el exterior. La doctora... Perdón, la doctora, ¿de dónde habrá salido eso? La arquitecta Diana Zayek, conocida gestora cultural, exdirectora del Centro Cultural Recoleta del Museo Tigre, además de la Casa Argentina en París, entre otras actividades relevantes, fue designada en la conducción del Fondo Nacional de las Artes. Estuvimos en Malva, disfrutando la muestra Soplo, que reúne 60 piezas de Ernesto Neto, nacido en Río de Janeiro, 1964, producidas desde finales de los años 80 hasta la actualidad. Obras sobre papel, fotografías y grandes instalaciones participativas, que dialogan entre el espacio expositivo y el cuerpo del visitante, activando todos sus sentidos. El trabajo de este artista consiste en la investigación y expansión de los principios de la escultura, gravedad y equilibrio. Solidez y opacidad, textura, color y luz, simbolismo y abstracción son las bases de su práctica artística, interviniendo sobre el cuerpo colectivo e individual, sobre el equilibrio y la construcción de la comunidad. Hay una intención ritual que fue adquiriendo en los últimos años, y se evidencia en el modo en que sus esculturas han creado y explorado dimensiones sociales cada vez más complejas. En un momento justamente donde hay una brecha entre el ser humano y la naturaleza. Ernesto Neto propone que el arte sea un puente para la reconexión humana con esferas más sutiles. El artista es una especie de xamán. Él trata con lo subjetivo, lo inexplicable, aquello que sucede entre el cielo y la tierra, con lo invisible. Desde ese lugar consigue transportar cosas, dice el artista. Esta muestra es una gran experiencia visual y sensual. Los aromas, las sensaciones y la participación colectiva y lúdica la hacen atractiva y para todas las edades. Es un artista muy conocido por mí en las distintas bienales y en Iniotim. Nunca olvidaré esa gran instalación orgánica en una bienal de San Pablo con aroma y color de cúrcuma. ¡Con cúrcuma! Maravillosa. Soy además de artista adoradora de las especias, así que me pueden hacer regalitos. Malva tiene un costo, pero vale la pena. Volver a recorrer su colección permanente, además, su librería. Hay dos lugares gastronómicos en la terraza. Se pueden deleitar con un buen café. Y antes de empezar, su lema, hazla, Echeverry, espera con ganas pinceladas y toda la información. Pero además, sabemos que te dejó cariños desde Coronel Suárez, con tinta. Blas Vidal y Hugo Díaz Gutiérrez esperan pinceladas. Alfredo Ascona espera ansioso que comience pinceladas. Y todo Coronel Suárez deja saludos para Néstor. Bueno, el verano, en pinceladas y otros condimentos, también explora y convoca diversos artistas famosos y en formación, acercando a los amigos que nos acompañan, pensamientos que afloran en nuestro ámbito tan especial. Hacemos el programa con el colaborador imprescindible, Coco. Ana Corbellini, que además de su columna está en las redes y, por supuesto, nuestra operadora estrella, Tere Mármol. Sin la cual no habría programa, obviamente. ¿Quieren comunicarse? El WhatsApp 1155114370. El teléfono 43009470. Nos buscan en Facebook como Stela City o Asociación Amigos de Pinceladas, en Twitter, arroba Pinceladas Cult, en Instagram, Stela City. Bueno, comencemos, amigos, a transitar una nueva tarde de sábado. La mesa de artistas de hoy tiene condimentos especiales. El maestro grabador Néstor Goyanes y la joven artista urbana Jessica Antonella Larcón. Pero hoy tenemos una sorpresa porque venía acompañada. Acompañada por expertos. Sí. Porque acá tenemos a Facundo Carmona, que tiene un apellido ilustre entre los artistas, ¿no? Sí. Cercate un poquito más ahí. Pero les voy a contar algo. Hoy tuve la intención de convocar a un maestro con experiencia, como Néstor, que en el ambiente artístico es muy conocido. Y utilizando un arma bien actual, estuve buscando en Facebook a quién invitar que fuera joven, que estuviera en el arte, que tuviera intenciones artísticas que creo así de una manera intuitiva que las tiene. Y así encontré a Jessica, que la verdad que me sorprendió, porque si ustedes ven, ella trajo una obrita, una obra chica, pero van a ver qué tierna, pero ella, las cosas que hace, los dibujos que hace, son bastante dark, son difíciles. Sí. ¿No? Sí. A mí me trajo eso y se me viene con el cuadrito ingenuo. En realidad, mi intención en este caso es qué pasa con los sentimientos y pensamientos de un maestro y qué pasa con los sentimientos de una joven que está buscando un camino a través del arte. Así que, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, Néstor, empecemos. ¿En qué andás? Bueno, como siempre, empiezo el año y trato de empezarlo trabajando. Pienso que, de alguna manera, como uno empieza, después sigue el año. Generalmente, como ritual, trato de emprender un montón de proyectos, cosa que me da como la energía y la fuerza para... Para hacerlo, la motivación. Y para seguir adelante. Vamos a contarles a los oyentes algo que vos, hay algo, una temática que siempre te fascinó, que tiene que ver con tus ancestros, ¿no? Recordando un poco tu infancia. ¿De ahí las cartas? En realidad, todo nace con el tema de la búsqueda de la identidad. Exactamente. Y cuando uno empieza a indagar su identidad, bueno, en el caso mío, aparte de encontrarme con mis cuadernos de clase, que hice toda una serie, además de hacer autorretratos, que es por ahí un poco lo que hablamos antes en Trastienda con los chicos. Con Jessica. Es que no hay nada más genuino que encarar todo partiendo de uno, porque es lo auténtico. Es lo que uno sabe, es lo que uno conoce, desde luego. Claro, y de ahí se da cuenta que por ahí lo particular termina siendo general. O sea, lo que le pasa a uno, le pasa a un montón. A un montón. Uno se cree que le pasa solo a uno. Bueno, y bueno, encontré las cartas, y bueno, las cartas realmente fue un elemento inagotable de mi obra, porque me engancha con un hilo conductor a un montón de cosas. Es verdad. De alguna manera, encuentro con eso la identidad. En algún momento pensé que era del Río de la Plata, pero después empecé a darme cuenta, con la suerte de poder viajar, de que es un poco la identidad de todas las personas que viven en las grandes ciudades. Porque donde hay inmigración, ya sea por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, o por cuestiones de mejoras de cualquier índole, hay gente que no es del lugar, y bueno, antes eran cartas, ahora son mail. Pero la comunicación siempre existe. No sé, capaz que antes existía más, no lo sé, más profunda tal vez. Y lo que pasa es que tiene otro sentido. A mí me parece que es mucho más, hasta diría, plástica y creativa una carta que por ahí un mail o un whatsapp. Pero qué bueno recibir las noticias enseguida. Pero la ventaja que tiene es que al instante llegan. Antes, por ejemplo, en el caso de mis abuelos, prácticamente tenían escasa noticia de cartas, ni siquiera escritas por sus padres o sus hermanos, sino por alguien que sabía escribir en el pueblo. Dependían de un montón de cosas. Ahora, yo por ejemplo tengo un montón de amigos en el mundo, y escribo y ya me están contestando. Sí, sí, la maravilla. Ahora, quiero destacar también que siendo grabadora, por habiendo elegido grabado, que en este momento el grabado tiene múltiples, digamos, caminos, sos un gran colorista, ¿no? Bueno, hay quien ha dicho que soy un pintor que graba. Sí, sí, ¿por qué no? A mí me parece que el tema de los rótulos, a esta altura del partido, es como que simplemente limitan al que se limita con el rótulo, ¿no? Tal cual. Yo creo que lo que vale de la obra es lo que transmite la obra. Y bueno, después como se realice, es cuestión de la creatividad y la libertad del artista. Bueno, pudieron apreciar la calidad de trabajo que tiene este artista. Pero le vamos a dar paso a Jessica, porque a mí me gustaría, y a él también, para que se formara el diálogo, ¿no? Y acá el tiempo de la radio es así. Bueno, Jessica, vamos a, no a la obra que hace, es que ya terminó, ahora vamos a hablar de Jessica. Se quedó mirando el libro. Yo les contaba que ella hace unos autorretratos, ¿en qué? En tinta, ¿no? Hago en tinta, en lápiz también, pintura, mayormente en lo que pueda encontrar y pueda más o menos hacerlo. Pero muchas veces, mayormente en pintura y dibujo. ¿Y no te animaste a traer hoy? No, hoy no me animé. Voy de aquí. Además, hacé fotos también. Hago fotos, sí. ¿Y sos youtubera? Sí, también. Hago muchas cosas, bastantes. Es como que agarro y trato de dividir justamente lo que decía la identidad, mi identidad, en dos fases. A ver. Una parte de toda la emocionalidad oscura y todas las cosas que a veces uno siente y trata de expresarlas de una manera y la uso en el arte digital y en el video de una manera más como inhumana, en el sentido más de, es algo más separado de lo que sería lo manual. Es algo más digital, entonces, es como algo medio inhumano. Y agarro y lo que es más así, flores, cosas así, lo hago más a mano, como la pintura. Es como que trato de destruir y construir una imagen. Interesante, ¿eh? Una doble personalidad. Y digamos, vamos a ir a la fase urbana, que es la de los murales, ¿no? Porque hay mucha gente joven que hace murales. Sí, hay muchas. Y el último mural, que vos decías que lo votaran, porque era un concurso. ¿Cómo era? A ver. Sí, era un concurso, se llama Pinto Tigre, que se hacen tigre todos los años. Y elegían a muchos artistas, muralistas, y tenían que realizar murales. Y entonces, después, cuando se terminaran las obras, votarlos, para que ganen un premio. Y hubo mucha gente, muy buenos muralistas. Conocí mucha gente muy buena. Él estuvo también pintando. Es uno de los buenos, ¿no? Uno de los buenos, sí. Excelente. Bueno, yo que la conozco a ella, hace un par de años ya, es muy autorreferencial con sus obras. Ya sea de fotografía, de pintura, de dibujo. Es como que, de alguna manera, aunque no esté usando la anatomía, o la naturaleza, alguna de esas cosas, siempre está hablando de ella misma, de alguna manera. De alguna manera, o los cánones que usa son muy parecidos a su propia estética, su cara, además. Bueno, igual creo que otras personas que vean la obra se van a dar cuenta también. Bueno, vos lo notaste también. Sí, digamos que el mural que yo te, por el cual te encontré, que sos vos. Sí, 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 yo. Pero no tan inocente. Perdón, ¿y dónde se puede ver? Está en la escuela número 15, en El Taler, y no me acuerdo bien la calle, no te acuerdas. Brasil, creo que era, pero en la calle Brasil. Es la escuela número 15 de El Taler. Está en Facebook. Sí, sí. Lo que pasa, yo quiero destacar que estos chicos se vienen de El Taler, ¿no? O de El Tigre, ¿cómo es? Nos venimos de San Fernando ahora. Ah, de un mes cerquita. Sí. Y lo quiero destacar, porque hay mucha gente que yo invito, que dicen, oh, vivo en Palermo, tengo que ir hasta ahí. Y no solamente eso, sino que se vinieron caminando de retiro. Esto significa, me interesa el arte, me interesa la gente, quiero expresarme. Y esto lo destaco, ¿eh? Me parece que es muy genuino y muy auténtico. ¿Vos querés hacerle algunas preguntas? Porque había un tema que vos querías tocar, justamente. Esto del pensamiento joven. Ah, bueno, yo lo que hablaba antes de que, bueno, la vida me dio la suerte de poder entrar en la docencia y poder estar en contacto con jóvenes. Y la verdad que no sé si es el beneficio para los jóvenes tenerme a mí o es el beneficio mío, me parece, el poder tener contacto con los jóvenes. Porque mientras uno habla y trabaja con jóvenes, de alguna manera, es como que está en plena actualización todo el tiempo. El tema de todo el arte urbano me reinteresa y me alimenta, porque realmente me parece que es, desde ya, es una cosa directa. Es como para el público. Qué creativa, ¿no? Para el público directamente que pasa y, aparte, es como, es vivo, porque al estar en la naturaleza, de alguna manera, o sea, al estar al aire, sufre modificaciones todo el tiempo. Sufre las del tiempo, sufre las de la gente que también por ahí escribe algo, pega algo y continuamente es como que se va transformando en otra cosa y que realmente siempre es plástico. Es una cosa realmente muy atractiva, ¿no? Que es muy interesante. En una de esas tiene la suerte de ser como Basquiat. Sí. O como ella. Sería mejor que tenga la suerte de ser ella misma. No, sí, me refiero por los dólares. Sí, sí. Ah, bueno. No, me refería a eso, ¿no? En realidad, más allá de los dólares, yo estoy convencido. Yo tuve la suerte de conocer hace muchos años a, yo lo llamaba Brunito, se llamaba Bruno Benier. Sí, por favor. Este, que era un gran... ¿Quién no salió del taller de... Sí. Brunito Benier. Bueno, Bruno Benier era un señor que, de alguna manera, había sido muy prestigioso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ha vendido mucho. Sí. Este, y siempre, como que siempre, yo lo conocí, te aclaro, después de los ochenta. Y tuve una larga amistad hasta los últimos días. Sí. Tuve, no sé si la, no es la palabra suerte, pero estuve con él el día que se fue. Este, y yo, cansado de los rebotes de los salones y de no tener, digamos, lo que se llama éxito, entre comillas, en mi juventud. Este, le dije que no iba a mandar más a ningún salón, no iba a participar a ningún lugar más, porque era como que lo mío no... Porque yo trabajaba con mucho color, como dijiste vos. Y Bruno, que hablaba medio así, todo así apurado y rápido, si te acordás de él, me dice, mira, pibe, lo más importante del artista es ser feliz. Vos cuando trabajás, sos feliz. Ya está. Es el mejor pago, la felicidad es el mejor pago. Tal cual. Y yo eso me lo quedé para siempre. No, no, es verdad. Porque en realidad, cuando termina la vida, lo único que te queda de la felicidad es lo vivido intenso, que es lo que seguramente estás haciendo cuando estás pintando tu mural, o lo que estés haciendo y que lo haces porque tenés ganas realmente. Después si vienen los dólares, mejor. Pero lo más importante es ser uno y hacer su vocación con toda la pasión que uno tiene. Es que siempre uno se nutre de lo que crea y de lo que ven los otros y lo que puede tomar, de todo en general, de la vida y las situaciones que suceden. Y es como lo importante es la nutrición que uno pueda llegar a tener de todos los elementos artísticos, visuales, conceptos, ideas. Eso es lo que a uno lo hace también, podría decirse ser un artista. Sería tomar todos los elementos de tu vida y tenerlos ahí presentes y poder plasmarlos en tus obras. Es la manera de tener algo que decir. Claro. Ahora, yo te pregunto, ¿qué formación artística tenés? Yo he estudiado en el Polivalente de Bellas Artes, en la secundaria. Y ahora soy independiente, hago cosas por ya misma, trato de estudiar. Eso te iba a decir, te estudiás y te nutrís. ¿Vos también? Sí, también. Bueno, ahora soy estudiante de la UNA. ¿Ah, sí? ¿Ah, qué bueno, qué bueno? Después de eso, bueno, me gradué en la escuela que decía ya, el Polivalente de Arte de San Isidro. Y bueno, ahora más o menos juntos vamos a muestras. Tratamos de nutrirnos, como decíamos. Es muy importante. De otras muestras, ya sea de artistas reconocidos o emergentes, porque en todos lados podés tomar algo importante también. Siempre. Por supuesto. Del arte urbano también, tanto como de una galería. Exactamente. Muchas improntas, cosas. Además, como vos decías, fuera de los dólares, que si vienen mejor, pero bueno, la mayoría a la vez se no vienen tampoco. La satisfacción de poder haber creado una obra como la querías o hayas logrado algo que te haya satisfacido es invaluable eso, más allá de cualquier paga. Más allá de si la obra quizás no se venda nunca, se te pudra en tu casa, pero satisfacción. Esperemos que no se pudra, que no se pudra, que no se pudra. Esperemos que no, pero la satisfacción de haberlo hecho es algo más importante que el dinero o el reconocimiento social también. Además, además pienso que ver obras de otros artistas, como he visto obras de él, de tuyas, he visto, y tuyas también, son como todos como que te habla, te dice algo. Y no sé, me parece fascinante todos los lenguajes que pueda haber y eso es lo más importante, más allá del dinero, del reconocimiento. No, desde luego, desde luego. Lo que pasa es que a uno no le viene mal. No, 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 no. Para nada. Además, cuando uno vende una obra, digamos, me dicen, ay, pero a vos no te da lástima que se vaya. No, que me va a dar lástima, menos mal, porque entonces se establece un diálogo, no es solamente el monólogo, más allá del dinero, ¿no? Yo creo un poco lo que dijo acá, ¿tu nombre era? Facundo. 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 Repitamos varias veces, y no solamente yo no me acuerdo, sino que lo escucha. Lo que dijo Facundo de pudrirse en la casa. Yo, es justo, diste, en un punto fundamental, por ejemplo, de mi problemática actual, ¿no? De pensar qué va a pasar con toda la obra. Claro. Porque el artista hace, 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 y va juntando, va juntando. Entonces, es importante liberarse. Sí, es verdad. Y que la obra circule. Y que de vuelta, ya sea que te lo compren, ya sea que lo tenga en museo, ya sea que lo tenga por ahí alguien que te quiera y que quede la obra. Sí, es verdad. Y otra cosa que se me ocurre decirle acerca de por qué me tocó el tema ese de que se pudra y te dije que no, es que generalmente el artista es sencillo, es humilde y por ahí a la hora a veces no la trata tan respetuosamente. Y hace muchos, muchos, muchos años, cuando yo trabajé de cadete para mi padre, entregué un trabajo que mi padre había envuelto en papel de diario y se lo mandó al, mi padre era mecánico dental, mi padre amaba su trabajo. Pero es como que, bueno, a la hora de la entrega la envolvía en papel de diario y se lo mandaba. Sí. El dentista cuando lo recibe, me dice, pibe, mirá, yo te voy a decir una cosa. De la manera que vos presentás el trabajo, es el valor que vos le das. Tienes razón. Y me sirvió para toda la vida. Entonces, si vos lo que hagas tenés que de alguna manera, aunque después se pudra, pero bueno, tomá todas las precauciones como para que alguien más lo pueda seguir viendo. Bueno, estamos hablando con Héctor Goyanes, con Jessica Antonella Alarcón, mirá que ella tenía, y con Facundo Carmona. Fabio Leverman está escuchando Pinceladas y felicita por la mesa. Muchísimas gracias. Bueno, Artística Villalba, 85 años de servicio al artista. Visita a la Sarmiento 1185, está en Facebook e Instagram, envíos al interior. Siempre sorprende con nuevos productos. Ya se abrieron las inscripciones, 2020, de los talleres semanales de dibujo y pintura y de historia del arte especializado en artistas mujeres. De Zinc, con Z y con K, Industrias Creativas en Recoleta. Las clases comienzan en febrero. Todavía podés inscribirte al valor de 2019. Reservá ya tu vacante y arrancá la nueva década profesionalizando tu creatividad. Conectarte por mail a contact arroba thinkindustriascreativas.com o a través de las redes arroba think.industriascreativas. Surbarán está presentando obras maestras, Cerrito 15-22, de lunes a viernes de 10 a 21 y sábados de 10 a 13. Estamos hasta las 17 horas, presentes en Twitter y en Facebook, el teléfono 4300-9470, el WhatsApp 1155-114370. Mercado del arte, subastas, 30 años con el arte. www.trastiendasplus.com, la revista digital editada por Mario Gilardoni. No te la pierdas, artículos de gran interés. Bueno, Laura Feinsilver y su esperada Grajea. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Estela. ¿Cómo estás? Muy bien. Lindo sábado. Sí, la verdad, linda mesa, muy buena compañía. Así que te escuchamos con lo que nos tenés que contar. Bueno, se trata de una exposición en Dashu, China. Ah, mirá vos. Acá nomás. Acá nomás, a la vuelta. Efectivamente, la representante latinoamericana en una exposición que se llama Local International, se lleva a cabo en Dashu, China, el artista argentina Cecilia Ivánchevich. Ajá. Dicha exposición se realiza en el nuevo complejo artístico 515 R Creative Village. Sí. Este complejo fue originariamente el depósito de municiones más grande del estado de Sichuan en la década del 60. Y se encuentra en un enclave bucólico entre las montañas a orillas de un río. Sí. Este complejo tiene hoy salas de exposición construidas sobre cuevas naturales. Interesante. Este es el principal Art Creation Cave, o sea, una cueva de arte creativo. Sí. Es una cueva que tiene 65 metros de largo por 7 de ancho y 4 de alto. Es a gran escala. Y este espacio se repartió entre varios artistas chinos de distintas provincias chinas y Cecilia Ivánchevich, a quien se le otorgaron 35 metros. Y todos los artistas trabajaron con el tema de la luz. Ah, mira. Realizó una poderosa instalación que expresa la resiliencia del pueblo chino para superar los problemas y avanzar hacia el futuro, según reza el concepto de lo que Ivánchevich realizó. Claro. Ivánchevich, que está formada en la Universidad de la UNTREF y también en la UNA, señala que el 515 Art Creation Cave logró transformarse en un lugar de guerra, en un lugar de paz. Claro. Debemos recordar que entre sus exposiciones recientes está Crossing the Borders, Beijing y Chongqing, o sea, que también en otras ciudades chinas. Sí. Estuvo también en la Bienal Sur. Claro. También en 2018 en la Fundación OSDE, en una de las salitas del primitivo lugar de OSDE que ocupó durante tantos años. Sí. Y su obra está representada por Cecilia Caballero. Ah, mira, qué bien. En una ocasión de su muestra en la salita del espacio de arte de OSDE, señalamos que el espectador se ve envuelto por el ritmo de las formas, que se transforma en variaciones, deslizándose por las paredes y por el piso con efectos de luz negra. Entonces el espectador quedaba hipnotizado, encontrando un refugio de paz, un refugio poético. Bueno, en la cueva mencionada este efecto es multiplicador, ya que al recorrerla todas las formas geométricas iluminadas producen un efecto mágico. Qué bueno, ¿eh? Así que si los espectadores y los oyentes quieren buscar en Google la imagen de esta cueva extraordinaria... Pueden hacerlo. Bueno, pueden hacerlo. Sí, porque no creo que, como decimos, si estás por China y estás por ahí, de paso anda a verlo. No, no, no es de paso. Bueno, bueno, muchísimas gracias, me encantó. Hasta la próxima. Sí, no queda acá nomás, ¿no? Lo que, bueno, Hernán de Balvanera, vía Twitter, agradece la mesa de encuentro. Claudia Aranovich, felicita por el programa, muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar un poquito de los proyectos. Proyecto inmediato. Bueno, estoy trabajando con una gente de México, Brasil, Perú, Nicaragua, Uruguay y algún país que me olvide. Son 10 países latinoamericanos con una invitación a 10 artistas por cada país que trabajamos sobre el tema de salvar al jaguar. Este, que tras de todo eso tiene que ver la ecología y tiene que no salir al jaguar, sino salvar a todo el medio ambiente y toda la fauna. Este, bueno, esa es mi pregunta, es lo que estoy trabajando. Qué bueno. Aparte de otros proyectos, ¿no? Tengo dos o tres. Estoy todavía con una muestra, que la estoy tratando de seguir mostrando acá, que hice en España, sobre cartas. Este, estoy también con una serie de, bueno, de trabajo sobre un homenaje a los grabadores del pueblo, que me invitaron. O sea, estoy trabajando. Ya estás ocupado. Estoy trabajando. Te iba a decir algo y ya me pasó. Esas cosas en la radio son fatales. Pero bueno, no importa, seguimos. ¿Tus proyectos? Y yo tengo planeado seguir haciendo más murales. Yo tengo algunas paredes que vecinos me han ofrecido. Qué bueno. Así que estoy planeando hacer varios murales, seguir pintando, exponiendo y tratando de hacer lo que me gusta. Yo tengo muchas cosas. Y escuchá, recién estás empezando. Pero lo empezás con tanto entusiasmo y te expresás muy bien. La verdad, me felicito. No tengo razón. Sí. Yo la encontré en Facebook. Sí, sí, realmente es. Pero mirá que es inconmensurable Facebook. Pero nada, nada es porque sí. No, no. Yo, mirá, por suerte me faltarán muchas cosas. Pero la intuición nunca me falla, ¿eh? Nunca me falla. ¿Será porque soy mujer? Debe ser. ¿O será porque sos intuitiva? Una de dos. Sí, lo que yo te puedo recomendar es que lo que están haciendo. O sea, que te instruyas mucho, que veas mucho, que veas muchas muestras. Porque ahora, por ejemplo, está la de Anish Kapur. No sé si la vieron. Esa queda en proa. Vale la pena verla. Ese tipo de muestras no se pueden perder acá. Porque es un capo internacional. La otra es la de Ernesto Neto, que yo la comenté. Es muy interesante porque eso los va a nutrir. Hay muchos más elementos, aunque uno siga con el lapicito y el yo, por ejemplo. Pero hay muchos más elementos que uno puede incorporar en este momento. Entonces hay que aprovecharlo y verlo, ¿no? ¿Qué te pareció esta experiencia? Muy hermosa. Muchas gracias por invitarme. Y un gusto conocerlos a ustedes, a vos también. Un gusto. Bueno, y una cosa importante. Me acordé. Bien. Tu página, bueno, Néstor, tiene una página sensacional, ¿eh? Y estoy en Instagram, no tengo idea de la dirección, porque... Bueno, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Y vos estás en... Yo estoy en Instagram y en Facebook como serotonina.art. Por eso no la encontrabas, ¿viste? Claro. ¿Cómo? Serotonina. Serotonina. Sí. Bueno, ¿y tus proyectos? Facundo, Hermona... Sí, ahora estoy trabajando en unos murales dedicados a los perros mestizos. Por eso soy proteccionista de perros. Ah, mirá vos. Los que más me interesan son los mestizos, sobre todo los que están viejitos, los que están enfermos, heridos. Estoy haciendo una serie de cuatro murales, ya uno está terminado, otro está en proceso y los otros están en proyección. Y son justamente cuatro perros que conozco rescatados, que he conocido en la calle personalmente. Porque trato de cada cosa que plasme, ya sea animal o persona, ser algo con lo que yo haya tenido un contacto ya en persona. Creo que me es esencial eso para poder captar un poco más el animal y, bueno, todo lo que simboliza también un perro abandonado en la calle, ¿no? Claro. Es todo un signo social, no solo del animal, sino nuestra sociedad humana también. La verdad que me felicito, insisto, porque, ¿sabés por qué? Porque, viste que todo parece todo que está mal, que es la hecatombe, que es lo que se... No, no está tan mal, porque hay mucha esperanza en la gente joven. Sí, totalmente. No, la verdad que ustedes han traído un aire fresco y de esperanza, ¿no es cierto, Tere? Ahí tenemos otra joven ahí, trabajadora. Realmente es para rescatarlos. Sinceramente los felicito. Y además somos todos colegas acá. Lo único que nos varía es la edad, nada más. El sentimiento, el pensamiento y el corazón, ¿no? Que ese se mantiene siempre, joven, ¿eh? Ese no envejece. O sea, no lo dejamos envejecer, que es diferente. Y otra cosa que quiero destacar es la gran conciencia joven de la ecología. Sí, sí. Por ejemplo, mi nieto menor, que tiene ocho años, me dice, no tires eso porque no la ecología, no sé. Viste, me tiene así cortita, ¿no? Y es verdad. Y lo bien que hace. Y lo bien que hace, pero es que es bueno que haya esa conciencia. Claro, claro. Que, digamos, uno como viene de otra generación, por ahí no le da tanta importancia, pero tiene mucha importancia. Porque es nuestra casa, es nuestro planeta, ¿no? Así que, sí, estamos listos. Bueno, vamos a hacer como hacemos siempre. Le vamos a dar paso a Ana. ¿A ustedes les gusta el cine? Sí, sí. Bueno, entonces escúchenla. Y después, lo que nos quede, charlamos. Espectáculos con Ana Corbellini, en Pinceladas y Otros Condimentos. ¿Qué tal, Ana? Muy bien. Estamos ansiosos para ver qué nos vas a contar. Bueno, no, esta es una semana re tranquila de cine. Hubo dos estrenos, nada más. Yo voy a hablar de algunos que no hablé la semana pasada, que son muy importantes. El primero, no puedo dejar de nombrar a la película argentina El robo del siglo, que en dos días hizo 110.000 espectadores. ¿Se lo merece? A ver, yo voy a hablar. Es la novena película de Ariel Winograff. Está, trabajan Guillermo Franchella, Diego Peretti, Pipo Luque. Y está basado en el multimillonario atraco del Banco Río, que hubo hace 14 años en Acasuso. Que no fue resuelto. No, no, sí fue resuelto. Ah, ¿sí? Fue resuelto porque una de las mujeres de estos hombres que hicieron el atraco perfecto, lo ve con otra mujer y va a la policía y le... Siempre la mujer. Totalmente. Tenía intuiciones. A ver, la película es una película que es correcta, más que correcta, y a la gente le va a encantar. Y está hecha, como dice Ariel Winograff, para que la gente vaya al cine. A los que nos gusta mucho el cine, es una película más que clásica, muy... El tema a mí mucho no me... Está basado en el libro de Vitete, de Fernando Vitete, el uruguayo, que ahora ya vive en Montevideo y tiene una joyería. La película es correcta, está perfecta. Tiene una fotografía de Daniel Grimemberg, maravillosa, y de Félix Monte, maravillosa. Pero es una película simple, uno sabe lo que va a ver. Yo que fui compañera de Guillermo Franchella en periodismo, hace lo mismo que hacía en periodismo. Es decir, no hay un trabajo de composición. Pero la película es correcta, yo no puedo decir que no. Está bien, no le pidan muchas aristas. Cuando la semana que viene hable de la película, la coreana, uno ve la diferencia. Pero la película es para eso. Y él lo dice, yo quiero hacer cine comercial, está bien hecho, así que al robo del siglo vamos a ponerle tres pinceladas. Muy bien. Y la semana pasada yo no hablé de una película que no hicieron función de prensa. Se llama La muerte no existe y La muerte tampoco, que está dirigida por Fernando Salem. Está en el Malva y en el Gomón. Y la verdad que es una película maravillosa. No me digas. Sí, sí, sí. Trabaja una chica que nadie conozca, se llama Antonella Saldico, Jimena Buscos, Agustín Sullivan, Osmar Núñez y Susana Pampín. Es la historia de Emilia, que es una chica que era de Santa Cruz, viene a Buenos Aires a estudiar, es médica psiquiatra. Tiene que volver a Santa Cruz porque el papá de su amiga Andrea, Andrea se murió, le pide que vengan a tirar las cenizas. Y a partir de esa vuelta de Emilia al pueblo en Santa Cruz, se encuentra con los afectos, con el primer novio, con sus recuerdos. La verdad que la película es una joyita. Qué bueno. Una joyita. Así que, que a la muerte no existe y el amor tampoco, le vamos a poner cuatro pinceladas. A los que les gusta el cine, el buen cine, el lunes en el Centro Cultural Kirchner en Sarmiento 151, en la Sala Argentina, se proyecta la película Fellini 8 y medio, gratis, gratis, hasta colmar la sala. ¿Por qué? Porque la semana que viene cumple 100 años Federico Fellini. Ah, me invitaron, un homenaje. Claro, un homenaje, claro. Y entonces, entre el Instituto de Cine y la Secretaría de Cultura, presentan, véanla porque es una película, dura tres horas. Es una película increíble, es una película que tiene mucho que ver con Jung, tiene mucho que ver con el psicoanálisis. Y es una película donde Marcelo Mastroñé está, bueno, nunca estuvo mal, pero esa película está maravillosa, ¿sí? Sí, sí, feliz. Tres horas dura. Yo como la di en un curso ahora, ya no voy a ir porque no me interesa. En el Festival de Berlín, que empieza ahora en febrero, el director Matías Piñeiro, eligieron su película Isabela con Agustina Muñoz para competir. Así que, felicitaciones Matías, estoy recontenta. Y voy a hablar un poquito de los premios Oscars, que no hay ninguna novedad. Todo es obvio esta vez. ¿Por qué? Porque Guasón tiene once nominaciones y porque el irlandés y la película 1917 tiene diez nominaciones y porque la película coreana, Parásitos, que va a ganar porque es una maravilla, va a ser la ganadora. No hay muchas novedades. Vamos a ver el 9 de febrero qué pasa. Vamos a ver. Y fui al teatro a ver esta obra que se llama Paranormales. Ustedes saben que a mí no me gusta el teatro comercial, lo sabe todo el mundo, pero la verdad que Daniel Veronese, que es el director y escritor, me invitó a verla. La obra se da en el multiteatro de miércoles a domingo 20.30. Trabaja Paola Barrientos, María Velati, Laura Zimmer, María Figueras Carlos y Portaluppi. La obra está bien porque es la historia de un grupo de padres de clase media que tienen un compañerito con síndrome de Asperger y lo quieren sacar del grado. Es decir, el tema es el egoísmo, la discriminación, la falta de respeto, el no ponerse en lugar del otro. Pero el problema es que no existe en la Argentina, en ningún lugar, ni en colegio privado y público, que un chico con Asperger no vaya con una maestra integradora. Es decir, no podés mandar a un chico. Entonces, ese es el... Yo se lo dije a Veronese Lido, pero vos le estás creando a la gente una cosa que no es. Igual la obra está bien, las actuaciones hay algunas que son maravillosas, la gente le encanta la obra, así que a Paranormales le vamos a poner tres pinceladas. Está bien, la obra está bien, te muestra una clase social, esta clase media con plata que manda a colegio privado y que entonces quiere que el hijo viva como en una nube. Pero eso no es verdad, no existe. Hay una reglamentación del ministerio que, aunque vaya a un colegio del Estado, hay maestras integradoras, porque Asperger es una de las enfermedades que hay con el autismo. Es decir, el chico no puede comunicarse, entonces está la maestra que la hace... Entonces, el chico no está solo. Ese es el único error. Él dice que se inspiró en un colegio de Don Torcuato que había pasado esto. No existe que la directora quiera sacar a un chico. Eso, no, no, una directora, ¿cómo va a ser eso? No, ya sé, pero es una ficción. Claro, es una ficción, pero contala de otra manera. Igual la gente se divierte en el cine, le gusta. Y la semana que viene vamos a hablar del Metropolitan porque todos los días se dan obras de cine, de teatro independiente. Perfecto. Así que con esto terminamos. La que quiera ver El Robo del Siglo, vaya a verla porque se va a divertir, la va a pasar bien. Por supuesto. No podés creer que hayan El Robo hecho tan perfecto porque las joyas nunca aparecieron, por ejemplo. Solamente aparecieron los que robaron, los pequeños, pero los grandes, los dos, el factotum del robo está. Los dos viven en Uruguay, uno tiene una galería de arte y el otro tiene una joyería. Debe estar vendiendo todo lo que sacó. Increíble fue ese robo. Pero está bien, está bien y me encanta que haya 110.000 espectadores, son dos días, cuando después vas a ver Frozen y te arrasan. Entonces, que es una película argentina. Está bueno. Así que con esto terminamos. Gracias, hasta la próxima. Bueno, ya sabés, yo hablo y cuando se termina, se termina. No, lo que quería recordarle es que se abrieron las inscripciones 2020 de los talleres semanales de dibujo y pintura y de historia del arte especializado en las artistas mujeres de Think, con Z y con K, Industrias Creativas, en Recoleta. Las clases comienzan en febrero, todavía podés inscribirte al valor de 2019. Reserva ya tu vacante y arranca la nueva década profesionalizando tu creatividad. Contactate por mail a contact.think.industriascreativas.com o a través de las redes arroba.think.industriascreativas. Bueno, nos quedan unos minutitos. ¿Alguien le quedó algo en el tintero? ¿Vos que estás siempre con la tinta? No, bueno, no, yo lo único que quiero agradecer y pedir también, por otro lado, es que siga existiendo espacios como el tuyo. Gracias. Que defiende la pasión de la gente joven y de la gente no tan joven y de la gente que tiene pasión. Y que sigan defendiendo los lugares donde se pueden mostrar las obras, que siga existiendo un apoyo para lo que cada uno quiere plasmar en su arte. Y que la gente tome más conciencia de que el arte es uno de los elementos importantes, igual que la ecología, como para salvar el mundo. Totalmente de acuerdo. Muy poca gente tiene noción de lo que realmente significa el arte. Solamente los que estamos en el arte sabemos. El arte cura. El arte salva. ¿Vos qué opinás? Yo opino que sí, el arte es algo muy importante en lo que en la sociedad tendría que verse muchísimo más, enseñarse muchísimo más en las primarias, en las escuelas. Todo es sanador, sana el arte. Es sanador. ¿A vos te sana? Sí. Por ahí hace falta de vez en cuando, ¿no? A veces sí. Creo que a todos nos sana el arte de cierta manera. Nos ayuda a liberar cosas, a ver cosas nuevas. Yo los invito a que entren en las páginas de ellos. Yo iba a decir por ahí, y no lo dijimos, pero está en Facebook y todo lo que nos están escuchando, nos escuchan o nos ven por las redes. Así que ahí están todos los datos, ¿no? Yo quería decir una cosita que por ahí tiene que ver y no tiene nada que ver. Cuando hablé antes de la identidad, hablé de lo que es uno, ¿no? Y lo que me parece también importante, que no tiene que ver con lo que hablamos, pero es como que tengo una necesidad siempre de decirlo, de que uno es lo que es gracias a un montón de circunstancias. La circunstancia de donde se formó, la circunstancia de con quien se rodeó, la circunstancia del hogar donde llegó, la circunstancia del país donde le tocó, la circunstancia de los amigos que tiene. Y uno sin amigos no se puede. En realidad, yo si algo estoy agradecido en la vida es todos los que me ayudaron a poder seguir haciendo lo que hago. Y eso es fundamental. Trabajar en grupos, rodearse de la mejor gente que uno puede, y el ser feliz, defender la felicidad. Porque siempre, en los últimos tiempos, estamos viendo, vemos en noticieros, vemos en la televisión. Hay que nutrirse de algo más positivo, porque si no, no va a hacer falta que se acabe el mundo, nos vamos a acabar todos. Desde ya. Eso es lo único que quería. ¿Vos qué querés decir? No, coincido con él, con lo que habla del compañerismo, los amigos, pero quisiera acotar también no solo los amigos humanos. Tenemos nuestra mascota, nuestros perros, los afectos, que son fundamentales también para la salud nuestra. Sí, seguro. Yo tengo un tortugo, y lo amo. ¿Sabés cuántos años? Una novia. ¿Sabés cuántos? Sí, pobre. Ya no tiene más este gano. ¿Cuántos años tiene? Tiene 54 años. Falta, falta. Falta. Porque yo no voy a ver cuando termine, pero... Puede llegar a vivir 100. Sí, dicen, pero ya bastante que está viviendo 54 años, ¿no? Muy bien. Así que, nada. El verano se mete adentro de la caparazón. Sí, pero no, vos sabés que lo que hace es, se va al lado nuestro y queda ahí al lado. Está como los perrisados. Uno se cree que el tortugo, bueno, es tortugo, no siente. Sí sienten. Sí sienten. Va, sienten. Sí, de alguna manera, ¿no? Ellos saben con quién están. Y nos busca, se queda. O si no, duerme abajo de la mesa de luz. La mía o la de Coco. Yo tengo una gata que me dieron de un lugar así, de residencia. De un refugio. Y la gata esta se cree perro, porque yo pongo la llave y ella está paradita como si fuera un perro. Es graciosa, graciosa. Y le gusta comer carne. Yo que no como carne, le gusta comer carne a ella. Y bueno. ¿No ves que se cree perro? Tiene un problema de identidad, pobrecita. No, me encanta. ¿Vos también te gustan tanto los animales o él te gana? No sé, creo que me gana mucho, pero sí, me gusta muchísimo. Siempre que vemos un perrito en la calle tenemos una botella con comida de perro y le damos. ¿Ah, sí? Dejamos así, agüita, cosas así. Pero sí, pero creo que él me gana más. Sí, va, yo más que nada estoy con los perros, pero todo animal cuenta, ¿no? Sí, sí. Ella es un imán para los gatitos callejeros, todos vienen a ella siempre. Él viene a callejero y ahora ya está totalmente domesticada. Yo tengo una anécdota, hablando de los amigos, fui a una reunión de amigos y me cuidé hasta el último momento de no tomar una gota de alcohol, porque yo me cuido mucho, pero después tomé, sacaron una botella de whisky y la verdad fue mi perdición. La cuestión es que no sé cómo me traje una gata, que la tengo todavía en casa. De Luján, me traje una gata, un gatito. Ay, qué lindo. Pero no te arrepentiste. Para nada, es una compañía realmente extraordinaria. Estando mi madre enferma, dormía con mi madre. Sí, sí. Es como que saben quién necesita energía, cuidado. Sí, sí, sí. Duerme en mis pies cuando estoy. Y decime, los murales que tenés para hacer, ¿van a ser todos de animales o tenés ideas de otras cosas? Por ahora, los que tengo diagramados, los que mencioné, estos cuatro, son solamente estos perros. Pero tenía ganas de este año también incorporar algunas temáticas más, otros animales. Pero siempre dentro de los animales. Dentro de los animales podría intervenir otra vez la anatomía humana, lo cual lo tengo un poco olvidado. Pero bueno, depende de qué paredes vayan apareciendo y qué oportunidades haya también. Hay varias cosas en el tintero y bueno, durante el año se va viendo qué se hace y qué se posterga también, ¿no? ¿Y vos vas a cambiar alguna vez vos como protagonista o no? Yo pienso que sí. Sí, quiero hacerlo porque a veces a uno... No, mientas, no lo vas a hacer. Creo que no. A veces me cuesta mucho porque quiero hacer otras cosas, otras personas. Algo distinto. Y te sale. Y me sale... Las cosas se hacen hasta que se agotan y... Sí, se cambia. No, llega un momento que se agota. Uno... O sea, hay que hacerlo hasta agotar. Me acuerdo que Diana Dowek, la gran artista, me decía, yo hago series mucho tiempo hasta que se agotan, pero sigo con las series. Ella, viste, que tuvo muchas series. La serie esa de todas las instituciones rotas, ¿no? ¿Qué seguirían? Pero bueno, uno hace... ¿Y eso de youtuber, qué es eso? Ah, sí, contá, contá. Eso es videoarte. Hago cosas de videoarte, varios videos editados con sonidos. ¿Y eso cómo lo buscas? No, eso lo hago yo. No, lo puedo. Ah, sí, lo puedo ver. Ah, sí, como tengo muy poca interacción ahí, no sé si aparezca, serotonina se llama. Serotonina. Yo los encontré a todos. Sí. En Facebook está el botoncito de ver video. Se apretó. Ah, ahí se ve mejor. ¿Verdotas? No, es un tema también el YouTube hoy en día para los jóvenes, ¿eh? Sí, sí. Porque la gente todo el tiempo maneja redes sociales. No, pero aparte, aparte, la gente aprende mucho en YouTube. Todo lo que querés. O sea, así como uno, a nuestra generación, vas a Google a buscar cosas, la gente joven va a YouTube. No, 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 los chicos también van a Google. No, no, pero más, perdóname, más a YouTube. Yo tengo otra nieta de 17. Claro, YouTube. YouTube. Le digo, mirá, esto, así, lo vi en YouTube. Mirá, tenés que hacer esto, lo busco en YouTube. Es una plaga, es terrible. Vos también sos, sí, ¿viste? Es un tema generacional, ¿no? Bueno, nos vamos despidiendo. Muy bien, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Espero que se haya divertido. Bueno, salud. Salud. Desde Radio Conexión Abierta, merecedora de 2 Martín Fierros, el de 2017 y el 2019, emitimos el programa 1051. Tela, CD y equipo con Tere Mármol, nuestra eficiente operadora. Gracias a todos nuestros queridos amigos por escucharnos. Y nos reencontramos el sábado que viene a las 4 de la tarde. Excelente semana y no me olviden. Auspiciaron este programa. Auspiciaron este programa. Teléfono 4382-4305. Teléfono 4382-4305-8189. Facebook, Instagram. Artística Villalba, arroba wallcinectis.com.ar Surbarán, desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522, Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras, Facebook e Instagram.